Residentes en la estancia Las Colinas en este municipio de San Francisco de Macorís denunciaron este miércoles el mal estado en que se encuentran sus calles. La situación de esto es una situación caótica porque aquí esto lo han dejado así como que nadie, como que aquí no vive nadie. Vinieron y hicieron ese aguajito a eso ahí y ahora mira, la misma gente de aquí, sin la zanjita ahí para que el agua corra, para que no le tumbe la casa aquí a ese vecino. Y yo espero que seguramente no van a arreglar esto, porque por ahí no se puede cruzar y hay que dar la vuelta por allá atrás, para salir para la calle. Aseguran las autoridades se han olvidado de sus principales necesidades. Cuando llueve es difícil transitar por esta vía. Es decir, yo he visto que han venido por aquí, comenzaron ese trabajo y no lo han terminado. Yo pienso que ahí se debe de hacer un badén o poner una cantarilla, algo así. Eso es año tras año, dicen que vienen a arreglarlo, vienen a arreglarlo y nunca hacen nada. Y siempre uno con toda esta basura, toda esta poquería. Cuando llueve no ahogamos todo el mundo para acá. Eso es la casa inundada de agua. Y eso es la situación, mira que muros hubieron que poner ahí, de bloc, para que eso se ahogue. Esas casas se ahogan, es de agua. Y esa situación de eso, que eso hay que arreglarlo, porque uno vive aquí como un puerco, con eso ahí. Incómodo más, porque mira, hay que dejar los motores de aquel lado, tirarse al lodo ahí, al fango. A pesar de las constantes denuncias ante los medios de comunicación, a la fecha todo se trata de promesas incumplidas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.